... ¿Cuál es su nombre? Herbieo Valdez de Riel ¿Tiene algún apodo? No, Herbie ¿En dónde nació? Leandro, Texas ¿A qué se dedica? Me lo traigo El crimen organizado fue lo que llevó a Edgar Valdez Villarreal a la fama Quien supo ser uno de los capos narcos más importantes de México durante los años 2000 Miembro del cártel de los Beltrán Leiva Se convirtió en una pieza clave del entramado delictivo del país Al participar de la creación de La Federación Una unión de diversos grupos para luchar contra los Zetas La violencia y crueldad fueron su sello particular Y lo colocaron en el radar de las fuerzas de seguridad Convirtiéndolo en el objetivo de los más brutales operativos para atraparlo Pero no estaba solo en ese camino Una figura capaz de disputarle el centro de atención del ejército Fue el ex líder del cártel del Golfo Mario Cárdenas Guillén Miembro de una familia de las más sanguinarias dentro del narcotráfico mexicano A continuación se presenta ante ustedes A quien dijo ser Mario Cárdenas Guillén En este nuevo video de Militarmente Conoceremos la historia de estos dos despiadados personajes Que fueron sinónimo de muerte en sus años gloriosos Y descubriremos los operativos que los pusieron tras las rejas Dando fin a su vida criminal ¡Arriba! H2 A pesar de sus raíces mexicanas Edgar Valdés Villarreal nació el 11 de agosto de 1973 En la ciudad de Laredo, al sur de Texas, en Estados Unidos Allí asistió a la escuela secundaria Donde su entrenador de fútbol americano lo apodó la Barbie Debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros En ese momento no sabía que había bautizado a quien sería Uno de los hombres más peligrosos dentro del mundo del narcotráfico Desde joven dio señales de su crueldad A los 19 años fue detenido por la policía texana Acusado de homicidio por negligencia Luego de atropellar a un consejero de la escuela con su camioneta Pero finalmente no recibió ninguna pena por este hecho Al mismo tiempo comenzó a dar sus primeros pasos como traficante de drogas En este caso convirtiéndose en proveedor de marihuana en las calles de su ciudad natal Valdés Villarreal se vio fascinado por la vida criminal Y rechazó la oferta de su padre para financiar su educación universitaria Ya inmerso en la delincuencia Fue acusado por cargos de distribución de estupefacientes Y para evitar su captura huyó hacia México El final de los años 90 encontró a la Barbie teniendo que comenzar de cero en un nuevo país Pero con la certeza de que definitivamente quería dedicarse al narcotráfico Su prontuario lo ayudó con esa idea Un poderoso narco mexicano Tras descubrir que el texano había logrado extender sus operaciones rápidamente a lugares como Nueva Orleans Luisiana, Memphis, Tennessee y Mississippi Posó su atención en él Se trataba de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas Quien entonces era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa El capo se comunicó con la Barbie en el 2000 Y le encargó una de las tareas más importantes para la organización en ese momento Arrebatarle al cártel del Golfo y a los Zetas el mercado y las rutas de tráfico de drogas De la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas Valdés Villarreal se convirtió rápidamente en un hombre de confianza de El Barbas Y fue clave para la creación de La Federación Una coalición que consistía en sumar grupos delictivos Que compartían una enemistad con los rivales a quienes querían desafiar De esa manera ganaban fuerza para la guerra No obstante, durante los años siguientes La organización sinaloense sufrió una fractura Y los diferentes líderes comenzaron una lucha entre sí por el negocio Cuando esto ocurrió, la Barbie no dudó en sumarse al bando de Beltrán Leiva ¿Quién más llegó a conocer mientras usted estuvo dentro de este mundo de narcotráfico? Al Chapo, al Mayo Al Azul ¿Cómo es que conoce a Chapo Guzmán? Este, en una junta Después comienzan las envidias y volvió a tener la de acá Pero con el Chapo ¿Las envidias entre quién? Entre Arturo y el Chapo Y el Mayo Nacho Coronel Todos ellos Cada uno de esos nombres eran líderes de los cárteles más importantes de México Y desataron una violenta etapa de batalla por el control del tráfico en las calles de Nuevo Laredo Donde la Barbie comenzó a mostrar su crueldad y brutalidad El enfrentamiento entre el cártel que formaron los hermanos Beltrán Leiva y el de Sinaloa Provocó la muerte de miles de personas Y Valdés Villarreal estuvo detrás de muchos de esos crímenes Ya como parte crucial de la organización liderada por el Barbas Nuestro protagonista fue enviado al estado de Guerrero Donde se convirtió en el jefe de sicarios Su perfil sanguinario era una ventaja a favor Pero principalmente se ganó aquella posición Por su destreza para reclutar pistoleros Entre los cuales se encontraban varios miembros de la Agencia Federal de Investigaciones En su nuevo rol, la Barbie comenzó su propia guerra en el puerto de Acapulco Donde combatió con las facciones de los Zetas y grupos criminales locales Se volvió común encontrar cuerpos con huellas de una feroz violencia Así como policías asesinados Convirtiendo a Guerrero en un estado devastado por la masacre Mientras la increíble guerra que había comenzado en 2005 se desataba Edgar Valdés Villarreal se paseaba orgulloso en lujosos automóviles Vestido con ropa de diseñador Por las noches se dejaba ver en exclusivas discotecas rodeado de muchas mujeres La lujuria era su debilidad Sus enemigos buscaron aprovechar su adicción por la fiesta Enviando a dos jóvenes para seducirlo y asesinarlo Dos chicas de Tamaulipas habían recibido el encargo por parte de los Zetas Y llevaron a cabo la primera parte del plan con éxito Sin embargo, luego de salir de un bar con la Barbie El astuto narco no se dejó llevar por las apariencias Y ordenó a sus operadores que las revisaran Así descubrieron que en sus bolsos llevaban una pistola y una granada Acto siguiente encerraron a ambas mujeres por una semana Con el fin de obtener información sobre el enemigo Cumplido ese tiempo Valdés Villarreal decidió dejarlas en libertad Sabía que al regresar a Tamaulipas serían asesinadas por no cumplir con su misión Y no se equivocaba El narco continuó ganando poder e influencia Como parte fundamental del cártel de los Beltrán Leiva Hasta que el 16 de diciembre de 2009 La organización sufrió un duro golpe Efectivos de la Marina desplegaron un fuerte operativo en Cuernavaca Capital del estado de Morelos Donde luego de una feroz balacera abatieron a El Barbas El operativo convirtió la zona residencial en un campo de batalla Entre narcotraficantes y militares Según imágenes transmitidas por la televisión Los tiroteos, según habitantes de Cuernavaca, se prolongaron por cinco horas Estados Unidos felicitó a México por esta operación bien ejecutada Que significó un duro golpe contra los cárteles de la droga Arturo Beltrán Leiva era la persona más cercana a Valdés Villarreal Dentro de la organización criminal Y tras su muerte, la Barbie decidió seguir su propio camino Con los hombres de mayor confianza que había reclutado durante los últimos años Emprendió una batalla para controlar el mercado de drogas en Guerrero Especialmente en Acapulco Donde nuevamente se vivieron algunas de las jornadas de mayor violencia en su historia No obstante, tras un largo trabajo de inteligencia de las autoridades mexicanas Elementos de la Policía Federal recibieron confirmación sobre la presencia del capo narco En una casa de campo ubicada en Cañada de Alferes, en el Estado de México Y allí entraron en acción El 30 de agosto de 2010, los efectivos tomaron por sorpresa a Valdés Villarreal y a sus hombres Llevando a cabo un exitoso asalto en el que la Barbie fue detenido junto a varios miembros de su grupo delictivo Durante el allanamiento de la vivienda donde se encontraban Se incautaron cientos de miles de dólares Una gran cantidad de armas incluyendo varias AK-47 Pistolas bañadas en oro y valiosas piezas de arte Debido a la envergadura de su persona, Edgar Valdés Villarreal Fue presentado como un gran trofeo por las autoridades Ya que se trataba de uno de los hombres más buscados de México Su cabello rubio y ojos claros le hicieron ganar el apodo La Barbie Su reputación como cruel y violento Un puesto en lo más alto del narcotráfico en México Sonriendo por momentos Así era presentado tras su captura por el gobierno mexicano en el 2010 Edgar Valdés Villarreal Aquel gesto de risa durante la presentación con la prensa desató una gran polémica en el país Dado que muchos lo interpretaron como una burla a las autoridades De todas maneras, poco importó esto a la policía que había logrado meter tras las rejas A uno de los líderes más buscados del mundo de las drogas Tras diversos procesos y una huelga de hambre por parte de Valdés Villarreal Con la que denunciaba el trato que estaba recibiendo La Barbie fue extraditado a Estados Unidos en 2015 Tres años después, un tribunal de Atlanta, Georgia Lo condenó a 49 años y un mes de prisión Además de una multa de 192 millones de dólares por cuatro delitos de narcotráfico Y uno de lavado de dinero El narco se había declarado culpable de las acusaciones Para evitar la sentencia a cadena perpetua que se había solicitado en su contra El fiscal del caso alegó entonces que la Barbie importó toneladas de cocaína a suelo estadounidense Y mientras tanto avanzaba sin piedad hacia los cargos más altos De uno de los cárteles más poderosos de México Dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia De esta forma, Edgar Valdés Villarreal debe cumplir una pena de cárcel Al menos hasta mediados del año 2050 Dependiendo de su comportamiento Una decisión que contentó a las autoridades de ambos países No obstante, algo llamativo ocurrió a principios de 2024 Cuando se dio a conocer que su nombre había desaparecido del listado de presos bajo custodia En los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos Esto encendió las alarmas Y aunque las autoridades estadounidenses no han revelado el paradero ni la situación del reo Un portavoz de la mencionada oficina expresó que el hecho de que no aparezca en la lista No quiere decir que Valdés Villarreal esté libre Más allá de esa aclaración El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Anunció que su gobierno ha pedido explicaciones a Washington Poco después, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Confirmó que Estados Unidos le aseguró que no estaba en libertad Y el compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder Nos tienen que informar antes Expertos creen que la Barbie podría estar colaborando con las autoridades estadounidenses A quienes brindaría información para atrapar a otros líderes del narcotráfico A cambio de ciertos beneficios como la inclusión en un programa de protección de testigos La reducción de su sentencia u otro tipo de privilegios Sea como sea, lo cierto es que aquellos días en los que este violento y despiadado criminal Regaba con la sangre de sus enemigos las calles de México Han acabado Sin embargo, esto no significa que otro feroz narco no sea capaz de desatar el mismo terror Si bien Edgar Valdés Villarreal fue uno de los más brutales No ha sido el único Y es por eso que es momento de pasar a nuestro segundo protagonista La Secretaría de Marina Armada de México Informa sobre el aseguramiento De quien se presume y dice ser Mario Cárdenas Guillén Alias el M1 Y o el Gordo Presunto líder del cártel del Golfo Hermano Diosiel Cárdenas Guillén Oriundo de la ciudad de Matamoros en Tamaulipas Mario Cárdenas Guillén Es miembro de una familia dedicada al crimen organizado Por lo que recibió una clara influencia desde su más tierna infancia Que luego lo llevó a vincularse directamente en uno de los grupos más peligrosos de México Su hermano Ociel era líder del cártel del Golfo Y fue uno de los fundadores de su temible brazo armado al que llamó Los Zetas Para su conformación reclutó a desertores de un cuerpo de élite del ejército mexicano Que dieron un nuevo giro a las tácticas de tortura y sicariato dentro de la organización Antes de dividirse y tomar su propio camino en el mundo delictivo Durante sus primeros años como miembro del cártel Mario Cárdenas Guillén, también conocido como el M1 Se ocupó de organizar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos Delito por el cual fue arrestado en 1995 Fue condenado a prisión y trasladado a la cárcel Cerezo II en Matamoros Sin embargo, esto no lo privó de continuar organizando el tráfico de cocaína y marihuana Hacia el país limítrofe Utilizando como fachada para gestionar sus operaciones Un taller de reparación de carrocerías de automóviles dentro de los muros de la penitenciaría En el mismo periodo, el M1 también era conocido por llevar a cabo grandes fiestas Invitar a prostitutas Y arreglar redes de juego para carreras de caballo y peleas de gallos De esa manera, lo que debía ser una estancia de castigo Se había convertido en un nuevo palacio para este rey del narco Mientras todo esto ocurría, el personal penitenciario hacía la vista gorda Sabían de quién se trataba y lo terrible que podía ser interferir en los negocios de la familia Cárdenas Guillén Por este motivo, las autoridades mexicanas lo trasladaron a Puente Grande, una prisión de máxima seguridad ubicada en Jalisco Donde terminó de cumplir su condena en 2007 Luego de ser liberado, Mario Cárdenas Guillén Se reincorporó al cártel del Golfo que ya no se encontraba en manos de su hermano Ociel Quien había sido capturado por las Fuerzas Armadas de México el 14 de marzo de 2003 El líder ahora era otro de sus hermanos, Antonio, alias Tony Tormenta Junto a este último también se encontraba Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos Un ex policía de Matamoros que se había ganado un lugar entre los capos narcos más importantes Y era un actor clave dentro de la organización delictiva de los hermanos Cárdenas Ambos se hicieron cargo de los negocios del cártel hasta que el 5 de noviembre de 2010 Tony Tormenta se vio envuelto en un feroz tiroteo con efectivos del ejército mexicano Y terminó siendo abatido Los operativos de inteligencia para la ubicación y persecución de dicha persona Se venían llevando a cabo desde hace algún tiempo Y el día de hoy tuvieron este resultado posterior a un enfrentamiento Cayó abatido Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta En una confrontación en la que además fallecieron otros tres criminales Asimismo, en los hechos perdieron la vida dos efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México Conocí el tras las rejas y Tony Tormenta muerto La representación de la familia Cárdenas Guillén recayó en el M1 Quien asumió como nuevo líder del cártel del Golfo No obstante, ese apellido comenzó a debilitarse dentro de la estructura criminal Y el otro cabecilla de la banda, el COS, comenzó a disputarle el control Los seguidores de Costilla Sánchez se mantuvieron con la facción denominada Los Metros Mientras que los hombres que se mantuvieron leales a Mario Cárdenas Guillén y su linaje Conformaron las filas de Los Rojos Quienes son los encargados de ejecutar a miembros de los grupos rivales Así como de recuperar las plazas para su organización Es aquí donde nuestro protagonista ha mostrado su faceta más violenta Con asesinatos despiadados en los estados del Pacífico Como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa Esto demostró que el COS y sus secuaces no eran los únicos enemigos del M1 Sino que también buscaba acabar con la presencia de la familia michoacana y los caballeros templarios Dos bandas antagonistas Ahora bien, para enfrentarse a semejante brutalidad Muchas veces hace falta escudarse en la religión y encomendarse a las fuerzas divinas en busca de ayuda Tal como se puede ver con estos sicarios que se preparan para el combate ¡Gracias! 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 paradójicamente estos hombres repiten su plegaria antes de cometer los actos más crueles que existen la gran violencia que ejercía mario cárdenas guillén contra sus enemigos fue la misma que hizo que el conflicto interno del cártel del golfo escalara a otro nivel si bien los problemas en el liderazgo ya eran evidentes ambas facciones podían coexistir sin mayores inconvenientes no obstante el 2 de septiembre de 2011 las autoridades mexicanas encontraron el cadáver de samuel flores borrego alias metro 3 en la caja de una camioneta en las afueras de la ciudad de reinosa tamaulipas junto al difunto quien formaba parte del bando de el cos se encontraba el cuerpo de un ex policía ambos fallecidos presentaban señales de haber sido severamente golpeados antes de recibir un tiro de gracia en la nuca también se encontró un mensaje dirigido a los metros por lo que los informes preliminares de las fuerzas de seguridad indicaron que se había tratado de un ajuste de cuentas interno de los hombres liderados por mario cárdenas guillén el m1 así fue como se desató una terrible guerra entre miembros de la misma organización criminal que se traducía en intensos tiroteos a lo largo de todo tamaulipas y robos de cargamentos de droga entre las dos facciones más allá de que ambos consiguieron victorias y derrotas en los distintos enfrentamientos fueron los metros los que lograron retener el control de las principales ciudades asestando un duro golpe a cárdenas guillén y como si eso fuera poco un nuevo operativo de las fuerzas militares lo acechaba el 3 de septiembre de 2012 personal de la secretaría de marina armada de méxico llevó a cabo una redada en una vivienda de la ciudad de altamira tamaulipas la cual había sido marcada por informes de inteligencia como el posible paradero del m1 efectivamente los militares se encontraron con mario cárdenas guillén quien fue rápidamente capturado sin oponer resistencia al día siguiente el narcotraficante fue presentado en televisión nacional vestido con un chaleco antibalas negro y acompañado por dos marines con pasamontañas allí se presentó un informe en el que se expuso que al momento de la detención cárdenas guillén portaba un rifle frente a la entrada de un edificio junto con 129 mil pesos mexicanos en efectivo equipo de radiocomunicación municiones varias tarjetas de crédito y cuatro sobres que contenían cocaína su captura fue catalogada como uno de los arrestos de más alto perfil en meses además de un poderoso golpe al cártel del golfo luego de un largo proceso en el que la defensa del narco intentó apelar las acusaciones que recaían sobre el m1 el 16 de abril de 2021 fue condenado en méxico donde se le impuso una pena de dos décadas de prisión por los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que mario cárdenas guillén alias el m1 metro y el gordo ex cabecilla del cártel del golfo fue sentenciado a 20 años de cárcel por lo que permanecerá recluido en un centro federal de redactación social hasta 2032 esto si no es extraditado a eeuu precisamente un año más tarde el criminal fue trasladado a suelo estadounidense debido al tratado que rige entre ambos países de esa manera mario cárdenas guillén llegó hasta un tribunal del distrito oeste de texas allí consiguió una sentencia reducida que contempla 14 años y cinco meses tras las rejas derivada de los cargos por conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de introducirla al territorio estadounidense dicha pena también contempla el tiempo que el m1 ya ha pasado detenido por lo que el ex líder del cártel del golfo podría salir en libertad en 2026 no obstante en ese momento méxico podría solicitar su traslado a una penitenciaría en su territorio para que se haga cumplimiento efectivo de los 20 años que se le habían otorgado en su país de esta forma nos acercamos al final sabiendo que en los próximos años dos de los capos narco más violentos de la historia mexicana podrían regresar a las calles y demostrar si continúan teniendo el poder que alguna vez sostentaron probablemente ambos esperan con ansias ese día para volver a sembrar el terror en sus enemigos ahora sí luego de conocer la historia de edgar valdés villarreal y mario cárdenas guillén ha llegado el momento de despedirnos muchas gracias por habernos acompañado te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo vídeo de militarmente